cómo están cómo les va bienvenidos y recuérdense buenas noches buenos días buenas tardes dependiendo de donde nos están viendo y les traemos cargado cosas interesantes los latinos con trump la economía en picada aún más y qué pasa con disney plus además de las noticias porque esto es factores económicos adelante bueno y esta noche yo le dedico el programa a un equipo muy especial liderazgo por esa persona que yo jocosamente denomino willy meis sin él esta producción es una realidad cada vez se nos suman más personas ayudándonos y como le digo willy meis que es un poco de propaganda suscríbanse porque definitivamente en la plataforma donde nos están mirando te llegarán las notificaciones si te gusta lo que estamos haciendo y lo que está haciendo el equipo de willy meis así mismo es un like porque porque a todos nos gustan los likes y pasando a lo que son los titulares fíjense ustedes el candidato biden el día de hoy visitando la florida en la parte central donde están la colonia básicamente puertorriqueña porque porque del lado sur de la florida lo que es en los condados miami-day y broward y west palm beach pareciera según las encuestas acuérdense que las encuestas a veces no son reales pero pareciera que los latinos prefieren a la administración trump entonces biden decidió irse a la parte central de la florida donde están los puertorriqueños que pareciera que prefieren a la administración biden definitivamente muy peleado porque la florida es lo que se llama para todos los que nos están viendo fuera de los eeuu un swing state y ellos necesitan esos votos electorales también es bien interesante ver al cio al presidente del banco de inversión jp morgan jp morgan en inglés diciendo un momentico la economía está mal y se puede poner por por tres cosas fundamentales número uno no tenemos el estímulo económico que tanto habían dicho los demócratas y los republicanos y es necesario para darle un poco de alivio al problema que tenemos en la economía número dos unas elecciones con un país totalmente polarizado y número tres indudablemente que el miedo de que pueda venir un brote increíble de coronavirus no sé si vieron lo que pasó en israel que el domingo hicieron que cierran la economía por tres semanas de madera total y definitivamente son un campanazo de miedo para los países industrializados y los países en desarrollo también algo interesante la compañía disney que se está reinventando de otras unidades de negocio trae lo que se llama disney plus y ahora el equivalente a ese servicio que es muy parecido a netflix está en ciertos países de europa para que no es una idea la película mulan ya no fue a las salas de teatro a los salas de cine fue directamente a la plataforma online y definitivamente esos modelos de negocios son muy interesantes pasando a la parte inicial del programa que son los índices que pasó hoy en el mercado de capitales y ahí tenemos el dow jones que ligeramente se movió prácticamente ahí en 0% pero es interesante lo que está pasando con el índice más representativo de la economía que es el estándar ampul 500 que si subió alrededor del medio por ciento y bueno ya ustedes saben el nasdaq que es el índice de tecnología sigue disparado porque porque la gente sigue apostando a que la tecnología llegó para quedarse y es el nuevo modelo de negocio que hace de una manera importantísimo un peso específico dentro de cómo se están comparando las compañías los trabajadores los empleados y como en definitiva hasta nosotros en este programa les llegamos a todos ustedes pasando a una materia interesante hoy fue en el día de hoy la reunión de apple que se hizo virtual es una reunión como ustedes comprenderán donde se para el presidente de la compañía y anuncia los nuevos productos y hoy le llegó la hora nada más y nada menos que al apple watch si algo similar a esto es una versión vieja pero desde el punto de vista interesantísimo de apple este este nuevo device como se diría en inglés va a ser utilizado por niños oigan lo bien y por adultos para poder monitorear en dónde están fíjense cómo están creciendo el modelo de negocio interesante porque acomodan los precios va a funcionar como que si fuese un teléfono donde niños van a poder comunicarse con los padres y nosotros podemos saber dónde están sobre todos los niños pequeños y también como es entendible pues definitivamente la gente de la tercera edad también tienen nuevos planes de suscripción el lo que se llama el macbook air que es una de las computadoras de ellos muchísimo más rápida y a su vez también tienen una cantidad de planes como yo les decía hace un momento que hacen que todos estos procesadores y todas estas oportunidades de apple siguen innovando pero nanay nanay todavía de lo que la gente quiere esperar que como sería el nuevo iphone ahí ven en pantalla que hoy subió alrededor de bajó alrededor del punto 16 por ciento de hecho había caído un poco más pero recuperó porque la gente quería las expectativas de que otras cosas nuevas y en lo que va de año pues sigue siendo una ganadora con más del 53 por ciento así que definitivamente apple es la preferida de los portafolios de muchos de los que invierten o especulan en el mercado de capitales también nos llama mucho la atención una controversia fundamental con una compañía que todos conocemos que se llama netflix y porque porque resulta que netflix estrena una película para que tengan una idea una película que tiene a niñas bailando entre los 7 y los 12 años de una manera prácticamente muy sensual y provocativa la película se llama creo que cuties algo así es como se pronuncia en inglés pero resulta que la película no es apta para niños entonces hay una cantidad de controversia alrededor de netflix que ayer cayó a pesar de que el mercado subió porque porque pareciera absurdo que hubiese una explotación infantil de hecho hay un hay un lugar en internet que se llama change punto org que significa cambio punto org y que ha contribuido a tener alrededor de 800 mil firmas que piden una investigación y al alrededor de un veto en esa película en la compañía que otra cosa es interesante pues el hecho de que hay mucho contenido y mucha gente que pudiera verse afectada producto de esta decisión que ha tenido netflix y como ustedes vieron el día de hoy subió 4.14 por ciento y en lo que da año sigue siendo como siempre decimos una ganadora con más del 44 por ciento pero definitivamente mucha controversia otra cosa interesante interesante así es esta compañía que compite con Tesla desde el punto de vista de los carros eléctricos aquí a veces da risa pero también es increíble esta compañía que se llama Nicola para que tenga una idea ella llegó a un acuerdo con General Motors una compañía muy importante de vehículos conocida en el mundo entero donde ellos compraron el 11 por ciento de la compañía por alrededor de 2 billones de dólares sin embargo su presidente anunció que no hicieron la investigación adecuada del modelo de negocio de Nicola Nicola subió bajo pero fíjense ustedes lo interesante hay una compañía que se encarga y yo le voy a pedir a Willy que me dejes un segundo antes de pasar al gráfico esa compañía que se encarga de básicamente analizar que son compañías de una otra forma de research de investigación hace lo que se llama una operación hace lo que se llama una operación en corto es decir yo vendo lo que no tengo esperando que Nicola baje porque en este caso me voy corto en una operación en Nicola y espero que baje eso se puede hacer y esa compañía investiga lo que pasa en Nicola y dio con algunos posibles puntos de fraude de Nicola para que tengan una idea la Comisión Nacional de Valores y el Departamento de Justicia las está investigando y me causó estupor que dentro de las propagandas de los camiones eléctricos parece que pusieron un camión eléctrico en bajada oiganlo bien es increíble en bajada para que pareciera que el camión se está moviendo algo que no es así así que es increíble lo veníamos discutiendo hoy en el equipo de producción del programa porque estas banderas rojas estos puntos álgidos dejan mucho que desear en quienes son los nuevos inversionistas en el mercado porque ellos esperan que los organismos reguladores como la Comisión Nacional de Valores tengo un papel preponderante en que no existan este tipo de fraudes así que en definitiva esta compañía hay que ponerle la lupa porque pareciera que hay gato encerrado como se dice en español ahora si puedes ponernos por favor el gráfico para que se vea cómo se comportó creo que no tenemos el gráfico de esta parte de Nicola pero es importante ver las fluctuaciones ahí si tenemos obviamente el comportamiento de la compañía tanto el día de hoy como obviamente lo que sucede después del mercado y pueden ver en pantalla un comportamiento de 8.27% el día de hoy y lo que se llama el aftermarket para los que más o menos están aprendiendo de todo lo que le venimos explicando acá en factores económicos es cuando el mercado cierra hasta alrededor de las 8 de la noche pierde otros 6.49% así que definitivamente la compañía está en estrés y otra cosa que nos llama la atención pues fíjense ustedes yo que hago el programa también me nutro de información y aprendo FedEx que es una compañía como ustedes saben enorme la compañía número uno en envíos de carga anunciando resultados enormes 19 y tantos billones con respecto a los 17 y tantos billones que hizo el año pasado en el mismo periodo ganancias de 1.28 billones con respecto a los 800 millones del año pasado yo más o menos me aprendió la cifra 4.28 7.87 dólares por acción versus 2.69 aquello es una maravilla pero que es lo que me llama la atención de FedEx obviamente demuestra como la economía de carga no ha disminuido como la parte de paquete para que tengas una idea FedEx tiene más de 470 aviones UPS que sería la segunda tendría alrededor de 275 aviones DHL 75 pero cuál es lo que me llama la atención que Amazon Prime la división de envío de carga en el aire de Amazon tiene ya 70 aviones una compañía que no se dedica a la carga y que estableció su propia unidad de negocio de carga pero saben que no me gustó de FedEx y no lo logré entender tengo que empezar a leer un poco más que a partir del 4 de enero del 2021 sube los precios y yo decía pero cómo suben los precios si la gasolina más bien ha estado de abajo también los cambios del punto de vista empresarial con los empleados no han tenido necesidad de invertir en sueldos y salarios es increíble que FedEx suba los precios pero definitivamente tenemos que investigar un poco más antes de lanzarlo como dirían la gente en Cuba debajo del autobús y ahora venimos con una sección interesantísima que les traemos cada vez que tenemos el programa porque nos da un aprendizaje institucional de cómo es que se maneja el portafolio cómo se construyen y valga la redundancia cómo los manejadores de dinero tienen que estar mirando el mercado de capitales desde todos los ángulos adelante así mismo es H.I. ahí tenemos en pantalla a dos de sus principales socios Keith McCord que es el CEO y la mano derecha Darrell Jones ellos están hablando esta noche de algo interesante el riesgo oíganlo bien deflacionario en los Estados Unidos el mismo señor que ha venido hablando durante las últimas tres semanas como lo pone ahí en pantalla de lo que pudiese existir con la inflación y es muy interesante su explicación porque él dice aquí no se trata de que estamos seguros o no aquí nosotros tenemos lecturas del mercado y el mercado desde hace dos semanas nos está cambiando el ritmo algo que no pareciera positivo ¿por qué? porque entrar en una deflación es algo un poco catastrófico y él explica allí diluciosamente algo que es un poco complicado de entender que se llama el tailgate risk que es de una u otra manera bueno para que ustedes me digan loco a lo mejor digan ¿qué está diciendo el BIC? la desviación estándar tres veces tres desviaciones estándar por digamos partiendo de lo que se llama la media y eso es una medición matemática que se usa en estadística porque recuérdense que se los he venido explicando esto no es compré Apple porque me gustó Tesla va a subir tiene una importancia excelente matemática así que con eso cubrimos la sección definitivamente de Hedge I que nos deja algo interesante el día de hoy y pasamos a esa parte que a mí me encanta porque es la sección que me comunica con todos ustedes cuando ustedes hacen su pregunta adelante y así es en definitiva ¿qué dice el BIC? vamos a ver quién nos pregunta esta noche Douglas Martínez nos pregunta bueno creo que no es una pregunta pero fue algo que me llamó la atención oferta y demanda cuando uno compra otro vende cuando uno gana otro pierde al tomar ganancias cierran posiciones o toman su ganancia fíjate bien Douglas y fíjense bien a todos ustedes cuando uno compra y gana porque vende no es que el que vendió ganó el que compró perdió fíjense ustedes un ejemplo pragmático si yo compro una acción a 50 y esa acción sube a 70 yo la vendo a alguien que la compra a 70 y la acción puede subir a 114 y esa persona la vende a 114 o el que estuvo en 50 y la vendió a 70 ganó el que compró en 70 y la vendió en 114 ganó y el que la compró en 114 y la vendió en 218 también ganó ¿por qué? porque no necesariamente es un juego donde el que compra pierde o el que vende pierde o el que toma ganancia pierde o el que toma ganancia gana no es así la bolsa no es un mercado que se llama cero suma cero que sí sucede en la parte de los futuros todas estas cantidades de explicaciones que nosotros le llevamos a ustedes forman parte de esas píldoras de aprendizaje que tengo que darle cada vez que tenemos el programa porque es la única manera que ustedes entiendan la diversidad de información y conocimiento que lleva el mercado de valores que lleva la economía y por ende el mercado de capitales así que en definitiva creo que la otra parte fundamental está entre en todo lo que nosotros tenemos en la reflexión del BIC la reflexión del BIC de esta noche es fundamental porque estamos en la recta final oíganlo bien en la recta final de las elecciones más importantes del país más importante los Estados Unidos porque como sea la narrativa diplomática de la próxima administración si es que se queda el presidente Trump o si es que viene la administración demócrata con el vicepresidente Biden es lo que va a afectar cómo sería la narrativa mundial de ese nuevo orden mundial y Willy May algo muy importante antes que pongas ahí suscribirse ¿saben qué? me llama mucho la atención lo que sucede en Venezuela porque cuando ustedes ven toda la cantidad del periodismo que se hace con respecto a Venezuela ustedes ven un desastre en la oposición, ustedes ven un desastre en el gobierno, hospitales, todo es un desastre pero hay gente muy capaz que está trabajando por la reconstrucción cuando el momento llega de Venezuela gente sumamente capaz, con pedigrí interesantísimo, ocupando posiciones de liderazgo dentro y fuera del país para que ustedes tengan una idea, la ética, la educación del venezolano a nivel mundial está vista por todas las partes corporativas como uno de los mejores recursos humanos que hay en el mundo entero y Venezuela, obviamente es muy fácil decirlo desde acá donde tenemos todos los recursos Venezuela va a salir adelante, no crean en todas las cosas que ustedes ven a través de la oposición que probablemente se ha desligado de la parte moral y también el gobierno que está ejerciendo hoy en Miraflores lo digo porque soy venezolano, Venezuela va a cambiar y hay mucha gente en posiciones de liderazgo buscando las herramientas para que en el país cuando llegue el momento se reconstruya no sabemos cómo va a ser esa Venezuela, pero lo que sí sabemos es que va a ser mucho mejor que la que tenemos hoy por hoy como ustedes saben el Willy May pone ahí que se suscriban Willy May al canal porque de esa manera de la plataforma de donde nos estás mirando, el mundo Boston, factores de poder Wikilatino, la 305, el venezolano y todas aquellas que se nos van a sumar te llegarán las notificaciones y si te gusta lo que hace el equipo de producción que está por detrás de las cámaras haciendo que nosotros nos veamos bien, inclusive el Vic, pues danos un like porque definitivamente es la manera como nos premia, así que buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de donde nos estás mirando, no dejes de compartir y muchísimas gracias, se despide el Vic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!